hola amigos bienvenidos a la receta del buen sabor hoy vamos a preparar un delicioso saltadito de vainitas en el cual está la receta y todos los ingredientes en la pantalla ahora sí acá tenemos las vainitas y lo vamos a ir cortando de esta forma luego de que hemos cortado todo las vainitas lo vamos a llevar por agua caliente vamos a dejar hervir alrededor de 5 minutos también hemos agregado una cucharadita de sal y ahora vamos a cortar la carne del lomo así en cuadraditos para nuestro saltadito también lo vamos a agregar en un plato hondo para condimentarlo ahora sí sal y pimienta es lo único que lo vamos a echar ya está vamos a mezclar bien y ya está esto vamos a reservar ahora ya pasaron los 6 los 5 minutos de de cocción de la vainita y vamos a retirar en un bol con agua helada ahora freímos las papas ahí están las papas fritas nos vamos dando vueltas bueno quería hacerle recordar que si te gustó este vídeo dale like y compártelo con tus amistades para que más pueda llegar a más gente seguimos friendo seguimos friendo las papas seguimos friendo las papas si te gustó este vídeo coméntanos también a ver que te pareció ahí están las papitas fritas vamos a retirar un plato con papel absorbente ahí está ahora vamos a saltear la carne de lomo bueno como este es un plato casero le hemos hecho en la cocina y lo vamos cocinando bien nuestra carne de esta manera que se vaya ya sellando por ambos lados y que de esta manera y ahora sí lo vamos a pasar a retirada ahora vamos a sofreír la cebolla pero primero echamos aceite vamos a dejar calentar ahora sí la cebolla vamos a sofreír esta cebolla es cortado para saltado por si acaso la jía amarilla de tiritas y está y también vamos a agregar los tomates cortados, más bien dicho un tomate cortado como para saltar. Ahora retiramos, agregamos aceite, cebolla, vamos a sofrir esta cebolla, ahí está, vamos a ver que se sofría bien, agregamos una cucharadita de ajo, seguimos moviendo bien para que no se queme, ahora sí vamos a agregar una cucharadita de ají panca, y seguimos moviendo, ahora vamos a agregarle comino, un poquito de sal, solamente un poquito, nada más, ya que va a llevar salsa de soya y eso tiene sal, ahí está la carne, ya la hemos incorporado con todo su juguito que soltó la carne a la hora de freírlo, le hemos agregado ya las vainitas por hace un instante, y este es nuestro resultado, le agregamos todo la cebolla, el tomate y el ají amarillo sofrido, ahí está, vamos a mezclar todo, vamos a agregar sillado una porción considerable para darle color y sabor, salsa de acción, solamente un poquito, y ya va quedando nuestro saltadito, bueno, dejamos un ratito que haya cocinado bien, y ya está, ya está quedando, ahora sí vamos a servir con esta presentación de arroz y papas fritas, ahí va quedando nuestro saldadito de vainitas, ¿qué les parece? con su juguito y ahí está, muy bien amigos, ahí está nuestra presentación, nos volveremos a ver en el próximo video.